La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Mis hermanos alrededor me contemplan por amor Escuchando aquella tierna y dulce voz Con favor cantaré los mensajes del gran libro de mi Dios Pues mi madre me enseñó a tener en el café Al oír de buen Jesús la tierna voz Con recuerdo sin igual el cariño maternal Con amor y gratitud recordaré Y con tierna devoción hoy repito la canción Que gozoso de sus labios escuché Con tu hermoso cantaré los mensajes del gran libro de mi Dios Pues mi madre me enseñó a tener en el café Al oír de buen Jesús la tierna voz Con tu hermoso cantaré los mensajes del gran libro de mi Dios Pues mi madre me enseñó a tener en el café Al oír de buen Jesús la tierna voz 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 Al oír de buen Jesús la tierna voz